Iniciar los amores con esto de la par 7 de Sonata 3 Dedicado para toda la raza bonita de acá de Oaxaca, Oaxaca, México Ella es, un poquito extraña, esconde su mirada a la de él Y él es, su amante imaginario y en las noches sueña a aquel Que ella lo ama, que suye su alma, que solo ha nacido para él Pero entre la gente, ella se le pierde y se desespera otra vez Iniciar los amores con esto de la par 7 de Sonata 3 Un recado diciéndole te amo y ahora a él Él es, su amante imaginario y en las noches sueña a aquel Que ella lo ama, que suye su alma, que solo ha nacido para él Pero entre la gente, ella se le pierde y se desespera otra vez Que ella lo ama, que suye su alma, que solo ha nacido para él Pero entre la gente, ella se le pierde y se desespera otra vez ¡Como a ti! 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 ¡Gracias!